Yo soy tu esposo, Camila. No le estés hablando así a la gente. No sé tu diría que yo soy tu esposo. ¡Hice la última vez que intentaste hacérmelo! ¡La última! ¡Epa, chamaca estúpida! ¡No te metes! ¡Y no me vas a ver la cara de tarugo como lo haces con tu madre! ¡Te pagues, señora! ¡Déjala! ¡No te atrevas a pegarle! ¡No te metas en la cara! ¡No me meto en lo que yo quiero! Bruno. El mismo que viste calza. ¿Qué haces aquí? Te dije que no quería volver a verte en mi vida. Si te buscaste a encontrarte, es porque tengo mucho interés en hablar contigo. Yo no me voy de aquí hasta que este riquillo me diga que se va a hacer un león y que me hagan en paz a Luz María. Mira, no sé quién eres y no me importa, pero el que se va a separar de mí, Luz María, eres tú. ¡Misí! Ahí viene Tolentino. ¿Dónde está Luz María, imbécil? ¿Qué le hiciste? Hicieron una pregunta, Tolentino. Contesta. ¿Qué le hiciste a Luz María, imbécil? ¡Dime! Hola, Vivi. Eres un desgraciado, Daniel. Ya me enteré de lo que pasó con Camila. No solamente estás traicionando a Rafael, sino que sigues engañando a Camila. Y no te lo voy a permitir. Disgraciado. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Luz María! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Suéltalo, Trix! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Sí, ya! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Alonso, por favor, suéltate! ¡No, no, no, no! ¡Andrés, Andrés! ¡Andrés, déjalo! ¡Por favor! ¿De qué estás hablando, Alonso? ¿Cómo te atreves a reclamarme tú algo después de todo lo que has hecho, por favor? No te vengas a ser la víctima porque no te queda. Tú eres una cualquiera. Pero si mi hermana sigue casada con él, no veo por qué ella sí puede revolcarse con un hombre que vale cinco centavos y yo con Alonso no. ¡No vuelvas a insultar a Andrés, Mena! ¡Ey, tranquila, tranquila, Ximena! ¡Taquila! No tiene caso que te pelees con tu hermana. Lo único que puedes ofrecerle a un hombre es dinero. Tú no vales nada, Camila. Tú solo puedes comprar hombres. Primero Alonso, que por lo menos tiene clase. Pero ahora te metiste con el chofer. ¡Qué urgida estás, hermanita! ¡Suéltame, Ximena! ¡No, vuéltame! ¡No! ¡No! ¡Fuéltame! ¡No! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡No! ¡Vuéltenme! ¡Suéltame! ¡Cállate, Ximena! ¡Ya! ¡Suéltame ya, Camila! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué piensas que te vas a burlar de la tarde? ¡Ey, tranquilo, tranquilo! ¡Ey, tranquilo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta, mañana, pasa! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¡Aaron! ¡Rapael! ¡Me has quitado mi hombría en lo que has hecho! ¡Pero esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Pero esto se acabó! ¡A mí no me pegas! ¡Sólo un cobarde le pega a una mujer! ¡Un hombre así como tú! ¡Mamá! ¡Leoncio, ¿qué te pasa? Deja de estar de payaso y contesta. ¡Leoncio, cálmate! ¡No quiero estar al lado de una sinvergüenza revista y trepadora como tú! ¡A mí me venga y me insulta! ¡Y muchas manos en mi casa! ¡Ten cuidado, eh! ¡Basta ya! Nunca te voy a perdonar lo que nos hiciste. Es una cualquiera. ¡Mamá! ¡No me juzgues tan duro! ¡Ya basta, ya no! ¡Eres una golfa! ¡Papá! No le vuelvas a poner una mano encima a mi madre porque no te lo voy a permitir. ¡Sí, papá! ¡No hace falta llegar a esto! ¡No puedo creer lo estúpido que he sido todos estos años! Yo ya no quiero seguir con nuestro supuesto noviazgo. ¿Por qué no? ¡Por qué no! ¡Por qué no funcionó! Además, yo no puedo fingir algo que yo no siento. Eres un infeliz. Nada más aceptaste fingir que andábamos para acostarte conmigo, ¿verdad? ¡Claro que no! Yo jamás vendría a un hijo con alguien como tú. ¿Qué tengo yo, Yago? ¿Qué? ¡Soy una gente secretaria! ¡Una gatita! Muy poca cosa para alguien como yo. ¡Sóllete! Dice que ha venido para poder sacar mi dinero, pero no lo va a conseguir. Natalia no es más que una zorra que se acostaba contigo y conmigo a la vez. ¡No le vuelvas a faltar al respeto a Natalia, imbécil! ¡Eres una hija! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, mamá! ¿Ahora te dedicas al negocio de la basura? ¡Contéstame! ¡O te quedaste sin palabras! ¡Cálmate, Agustina! ¿Cómo quieres que me cambie? Si estabas besando a Isadora, eres un desgracia. ¡Tu vida! Si te vuelvo a ocurrir, poneme una mano encima. ¿Me oyes? Que te quede claro que primero te mato antes que le pongas una mano encima a Camila, ¿entendiste? ¿Agustina es mi esposa? Eres un cínico. Camila. No, no, es que lo ves. Camila, tranquila. ¡Ángela! ¡No! 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 ¡Señor! ¡Me quedé rápido! ¡Sinéñor! ¡Me quedé rápido! ¡No! 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 Gracias por ver el video.